La primera vez que vine al CIMARC, al Centro de Investigaciones Marinas de Quintay, bueno, ahí pude ver que realmente el CIMARC tiene como un potencial tremendo en todo lo que es ciencias del mar. Yo entré acá prácticamente no tenía idea de lo que era la biología marina, lo que era la ciencias del mar. Yo creo que claramente ha sido una evolución positiva. Bueno, mi inspiración en el futuro es finalizar mi doctorado acá y después ir a hacer un postdoctorado afuera, donde el área que yo estoy desarrollando principalmente, que es endocrinología y el crecimiento en peces, está mucho más desarrollada. Acá nosotros somos los únicos que desarrollamos esa área. Acá, en nuestro laboratorio, el Andrés Bello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!